hola le saluda carla rosalina me encuentro aquí en casa felipe cordero en guadalupe costa rica en colonia del río vengan a acompañarnos mañana 22 de julio a las 7 de la noche tendremos una velada artística increíble tenemos artistas pictóricos tenemos la participación del maestro mario rocha y su servidora quien va a estar recitando poesía el día de mañana ahí atrás pueden ver hay varias obras de arte de parte de los artistas históricos aquí tenemos a gloria alfaro y azur y hernández salud una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad los esperamos todos cordialmente invitados los esperamos mañana chau